Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo audio de ASMR. Yo soy Eri y el día de hoy voy a hacer soniditos con la boca. Bueno, voy a estar chupando con una cucharita un... es que es increíble, como de los puré, pero sino más como mauzos. Espero les guste y espero se escuchen esto. Vamos a empezar. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y bueno, espero les haya gustado este mouse. La verdad, la primera vez que lo hago espero que me haya salido bien. Estoy dispuesta a escuchar críticas constructivas. Si me faltó algo o está mal hecho. Yo voy a decir, con toda confianza. Como les dije en el primer audio, soy nueva en esto. Y me encantaría ir aprendiendo más. Lo que pasa es que si se los haces tipos de ASMR, pero no los he practicado muy, muy bien. Entonces ahorita fue como chupando paleta. Pero es gravy. Es gravy para mí como el puré de Kentucky. Pero es el puro gravy del puré. Así que esto fue como tratar de hacerlo para que no sea como tan aburrido. No sé si me explique. Bueno, ya no sé yo qué digo. Espero que tengan una excelente noche. Si lo escuchan para dormir y que tengan dulces sueños. Pero si lo escuchan de día, espero que tengan un excelente día. Lleno de cosas positivas y muy, muy, muy productivo. Gracias por darme la oportunidad. Bye.